Pues sí, me he propuesto algo que es como tirarse un tiro al pie, ya que hoy voy a proponer una guerra de generaciones. Es decir, ¿qué generación de videojuegos es mejor? Lo vamos a analizar por partes, con ejemplos, y determinaremos cuándo y cómo la industria del videojuego ha estado en su punto más álgido. Con todo esto, empecemos. Decir que todo lo que vamos a hacer a continuación es mi opinión, y me encantaría que vosotros dierais vuestros ejemplos de cada una de las generaciones. Con todo esto, empecemos. La primera generación que quiero tocar es la que va entre 1980 y 1995, más o menos. Aquí tenemos que hablar, evidentemente, de una de esas consolas que todo el mundo ha tenido, que es la Super Nintendo Entertainment System. Y me quiero fijar en uno de los juegos más vendidos de la historia. Super Mario All Stars. El juego que incluía el primer Super Mario, el segundo y el tercero, los Lost Levels, y evidentemente Yoshi's Island y Super Mario World. Y evidentemente, con el juego que a mí me ha marcado más. Y es que, para mí, Super Mario World marcó un antes y un después en la etapa de los videojuegos. En tanto que nos proporcionó un mundo de niveles lineales con múltiples salidas y diferentes maneras de poder llegar al boss final, algunas incluso en 30 minutos, y otras haciendo todo el recorrido por las islas. A partir de aquí ya tenemos el primer punto, que es la capacidad de elegir. Y Super Mario World fue uno de los primeros juegos que te permitía elegir tus decisiones y que tus decisiones tuvieran impacto en el juego. A partir de aquí pasamos a la segunda generación, que está compuesta más o menos entre el 1990 y el 2000. Aquí hay una serie de consolas que son súper importantes, que marcarán el punto de inflexión de los videojuegos, que son la Nintendo 64 y la PlayStation 1. Dos formatos distintos que marcarán el curso de la historia. Uno en formato cartucho y el otro en formato CD. De la Play 1, evidentemente, me voy a quedar con el juego que a mí más me ha marcado, que es Final Fantasy IX. El primer juego con una trama dividida en varios CDs, con una profundidad super bestia. Evidentemente también podría haber aquí Final Fantasy VII, pero me voy a decantar por Final Fantasy IX, por ser el juego que a mí me marcó más. Con una trama compleja y poniendo encima de la mesa un RPG donde había gran cantidad de objetivos secundarios, pero es que además las animaciones, por ejemplo, de los eones o ciertas cinemáticas marcaban la posibilidad de empezar a tener mundos abiertos. Por contra, Nintendo alzó Ocarina of Time, el que yo creo que de todos es el mejor juego de la historia, sin ningún tipo de duda, ya que nos plantea un mundo abierto, con ciertas restricciones y bastante vacío, pero con una historia que en ningún momento tiene puntos flacos. Evidentemente entramos en la etapa situada entre el 2000 y el 2007 más o menos. Aquí ya teníamos bastantes consolas más. Play 2, Gamecube, Nintendo DS más o menos también colinda por esa etapa, Xbox y la PSP. De aquí los dos juegos que a mí me han marcado más son el primero Metroid Prime, en tanto que fue un logro técnico sobrenatural que difícilmente se ha vuelto a ver, es decir, que entre generación y generación hubiera un salto tan bestia a nivel técnico, y luego evidentemente otros juegos como pueden ser Grand Theft Auto San Andreas y Resident Evil 4. Estos tres juegos creo que marcan claramente esta etapa, que son juegos ya más adultos, con gráficos más complicados, evidentemente ya usando una jugabilidad bastante más compleja, y empezando con ciertas cosas como son la combinación de botones, la gestión de inventario, mundos ya bastante más abiertos, empezamos a tener ciertas tareas de recolección, por tanto ya empieza, digamos, el crafteo, la creación de materiales, pero como os digo, para mí el mejor juego de esta generación es Metroid Prime. Nos plantamos en la siguiente generación, que va desde el 2005 aproximadamente al 2012. Aquí quiero destacar dos grandes juegos, que son Grand Theft Auto V y Super Mario Galaxy, el primero o el segundo. Grand Theft Auto V nos presenta el primer mundo abierto, que no se siente vacío, que tiene una gran cantidad de localizaciones impresionante, que tiene un montón de subtramas, que los NPCs tienen vida propia, una ciudad que está en constante cambio, que nuestras acciones se reflejan en la partida, donde podemos tener varios personajes con los que participar. Por el otro lado, tenemos Super Mario Galaxy 2, donde tenemos una de las mejores aventuras del fontanero en un sistema de planetas donde la gravedad es muy importante y con un sistema de niveles que es imposible que no te puedas enamorar. Todo eso sumado a la longitud, en tanto que ya empezamos a tener Blu-ray y discos también en el apartado de la Wii, y evidentemente la detección de movimiento, hace que podamos tener títulos extensamente grandes y que marcan un antes y un después. Y por último, llegamos a la generación actual, que la he querido condensar con Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X y S y PlayStation 5. En tanto que hay juegos en ambas generaciones, pero no ha habido un salto tan bestia entre la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Aquí hay que destacar tres títulos. Red Dead Redemption 2, que se plasma como el verdadero sucesor de Grand Default 5, con un mundo abierto, impresionante, con una trama sobrecogedora, con un montón de misiones secundarias, capacidad de personalización, unos NPCs super inteligentes, donde las físicas son super importantes, donde se pueden romper cosas, donde conforme pasan los días, los escenarios evolucionan conforme ciertas decisiones que tomemos o no tomemos. La libertad. Estamos hablando ya de juegos que duran 50, 60, 70 horas. Aquí también entra uno de los grandes juegos que marcó el inicio de esta generación. Y es que tanto The Legend of Zelda Breath of the Wild y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom representan dos mundos abiertos, donde la mecánica principal es la construcción, el crafteo de nuestras propias armas, y se acabó llevar siempre la misma espada y el mismo escudo para poder llevar cualquier tipo de arma, pero no solo eso, sino que el ambiente también se puede usar como arma. En tanto que podemos tirarle un árbol a la cabeza a un monstruo, o por ejemplo, rodar una piedra desde lo alto de una montaña y que acabe con un enemigo. Y con otro punto que creo que es bastante importante, que es que desde el principio nosotros podemos ir al jefe final. Por tanto, la libertad en estos juegos es totalmente absoluta. Luego tenemos otros títulos como Super Mario Odyssey, Persona 5 Royale y The Last of Us 2. Estos juegos también fueron innovadores, pero no por sus mundos abiertos, sino por plantear historias muy diversas, con mucha inclusión, con unos gameplays bastante bestias, y donde la historia priorizaba por encima de los gráficos. Entonces tenemos historias más cortas, pero que tienen una trama impresionante, o en el caso de Super Mario Odyssey no tiene unos gráficos increíbles, pero tiene una jugabilidad increíblemente impresionante. Y por último, quiero hacer mención especial a Baldur's Gate 3 y a Elden Ring. Baldur's Gate 3 representa la personalización al milímetro de la historia, que tú puedes hacer y deshacer todo lo que tú quieras. Y por el otro lado tenemos un mundo enorme como es Elden Ring, con una dificultad increíble, con un sistema de cooperativo que funcionaba bastante bien, con una gran personalización de armas y de decisiones, y evidentemente un montón de finales. Entonces, vamos a hacer unas conclusiones. Pasamos de mundos lineales a mundos semiabiertos. De mundos semiabiertos a mundos abiertos con NPCs que ya empezaban a interactuar con nosotros. Y por último, llegamos a una época donde todos los mundos evolucionan según las cosas que hagamos en ellos. Por tanto, está claro que los videojuegos van en dirección a la libertad total y absoluta. Buscan que nosotros erijamos mil y una maneras de poder llegar al final de los juegos. ¿Dónde? Pueden escoger cuándo, dónde y por qué. Con todo, yo os voy a dar el que creo que ha marcado más diferencia. Pero vosotros también en comentarios podéis decidir cuál creéis que ha sido el juego que ha marcado más en la historia de los videojuegos. Para mí, sin duda, ha sido The Legend of Zelda, ya que no he sentido nada parecido hasta que jugué a Super Mario Galaxy en la Wii y posteriormente a Red Dead Redemption 2, The Play y Xbox. Creo que esos tres juegos marcan muy bien tres cosas muy bien hechas. La introducción de mundos abiertos, una jugabilidad increíble e única en tanto con el Z-Targering o por ejemplo la forma que tiene Mario de moverse en Super Mario Galaxy 2 y lo gratificantes y satisfactores que son sus plataformas. Y por último, la introducción de otros personajes secundarios que afectan directamente a la trama. Como es en el caso de Red Dead Redemption 2. Con un sistema no solo de día y noche, sino también a nivel de estaciones. En tanto que podemos tener otoño, invierno, primavera y verano. Con todo esto quiero que en comentarios hagáis lo siguiente. Decir el juego que creéis que ha marcado más en la industria de los videojuegos y en dos o tres líneas intentar explicar por qué creéis que ese juego ha sido el mejor juego de la historia. Y vamos a ver si gana la Old Gen o la Next Gen. Que lo vamos a separar en dos etapas. Vamos a decir que hasta la Wii, la Play 3 y la Xbox es Old Gen. Y por delante de estas consolas, es decir, Play 4, Play 5, Switch, es la New Gen. Y vamos a ver entre todos los comentarios qué generación gana y en el próximo video de este calibre traeré los resultados con ejemplos que vosotros me hayáis dejado en comentarios. Con todo esto, gracias por participar y nos vemos el próximo día.